Último bloque de bienestar y vamos a ir cerrando el tema del día de hoy. Doctor, entonces, consejos o pautas a tener en cuenta sobre el ACNE para terminar el programa de hoy. Yo diría, recordar un valor, 85% de los jóvenes, adolescentes, va a tener en menor o mayor medida, va a tener un proceso de ACNE. ¿Qué quiere decir? De 10 adolescentes, 8, 9, van a tenerlo, lo van a tener. ¿De qué depende que se haga mayor profundización en el tratamiento médico o no? Depende, como habíamos visto, de esa secuencia de lesiones que van ocurriendo, de la severidad de las lesiones, la severidad de lo que se presenta y además del impacto que tiene esto en lo psicológico. De ahí sale el tratamiento que realmente va a ser útil. Hay tratamientos locales y hay tratamientos sistémicos, así que tengo que tomar un comprimido para. Así que los papás, tenemos que estar atentos a los adolescentes que están adoleciendo, justamente, que a lo mejor se refugian en sus padres, pero estar atentos como para poder acompañarlos y abrirles la posibilidad de entender la situación, que es una situación de trasfondo hormonal, pero acompañarlos como para poder llevarlo y decir, bueno, vamos, vamos, te acompaño de ayuda como para darle una salida, porque por allí, yo diría, tener en cuenta eso, que la mayoría lo va a tener, la mayoría lo va a tener, la severidad, el impacto que lo tiene en lo personal va a determinar qué pasos a seguir. Y Lucho, vos, ¿qué consejo nos puedes decir o algo que por ahí haya quedado en el tintero para mencionar, digamos, en el programa? Bien, el mismo del doctor. En realidad, sí, el mismo. ¿Por qué? Porque con esto de la estadística que vio Daniel, lo único que me dice a mí, o sea, a la persona que está sufriendo eso, es que es normal. A ver, la patología se puede complejizar, sí, hay diversos factores que se van estudiando, para eso está la ciencia y toda la dermatología, pero lo normal es que 8 o 9 de cada 10 jóvenes lo padezcan. Si se ve como un proceso normal, si se ve como algo que tiene que ocurrir, que va a suceder en algún momento, baja el impacto emocional que tiene en el sujeto, porque muchas veces nos enfocamos en el pobrecito, mira, con el tema de la imagen, con el tema de esto, pero si en realidad nosotros, los que estamos alrededor, y acá el consejo también va más para la familia nuclear y un poco extendida, que incluye tíos, es si nosotros normalizamos esta situación, el impacto para el chico va a ser menor. Si nosotros, bueno, en cierta medida evitamos la burla, la broma, ya la broma pesada, y damos el apoyo que ese chico, y estamos conscientes que ese chico está adoleciendo en esta etapa, no es fácil que vos tengas una piel de bebé, y después de dos meses tenés un tremendo problema en la piel, o sea, se está dañando la imagen, sí, pero es algo que es temporal, va a pasar, y si se compleja, lo llevamos a alguien que sepa sobre el tema. Perfecto. Bueno, Daniel, para cerrar entonces, hacemos la ronda, ¿cómo hacer para lograr este equilibrio entre, bueno, nosotros nos queremos ver bien muchas veces, que nuestra piel se recupere, pero tampoco excedernos, saber que a veces viene. Bueno, el vernos bien me parece que nos va a acompañar durante toda la vida, porque va a llegar una época en la vida donde empiezan a aparecer las arrugas y también queremos vernos bien. Bien, la ventaja que en el adolescente va a pasar, en los que ya hemos cumplido hace algunos años, las arrugas van a llegar para quedarse, pero de todas maneras me parece que la aproximación al tema es la clave, el adolescente, por supuesto, como bien decía Lucho, que está adoleciendo no solamente del granito en la cara, sino también de otras situaciones, donde la integración con otros grupos es clave, donde Gustaro y que la cultura de la imagen está tan, ¿no es cierto?, en un primer plano. Por supuesto que está afectado, pero me parece que va a copiar bastante de cómo se vea la imagen en la casa, es decir, si papá y mamá, ¿cuál es la idea original? Y después lo otro, que por supuesto, no tenemos que esperar que el ambiente cambie para nosotros sentirnos bien, y yo creo que ahí un jovencito, un niño que ha crecido, ¿no es cierto?, con conociendo a Dios, con confianza en Dios, sabiendo que Dios nos acepta tal cual somos, porque hoy estamos hablando de acné, pero podríamos estar hablando con alguna deficiencia mayor, y no por eso nuestra autoestima tendría que estar disminuida. Entonces, más que la visión que tengo de mí mismo, ¿qué visión tiene Dios de mí?, me va a ayudar a ubicarme en espacio y tiempo. Y bien lo decía Pablo, nadie tenga mayor opinión de sí mismo que la que debe tener, pero ¿y quién te la da? ¿Quién es objetivo para decir...? Entonces, creo que la base acá, hablando del tema espiritual, es, conocer a Dios es un conocimiento de uno mismo, ¿no es cierto?, en el lugar adecuado donde nos ha colocado Dios. Entonces, eso creo que nos ayuda a sobrellevar cualquier dificultad, cualquier limitación, que si lo aprendemos en la adolescencia, va a ser, también vamos a tener la posibilidad de aplicarlo a futuro, porque podemos por un accidente perder un miembro, podemos tener una limitación en nuestra movilidad, entonces yo creo que si aprendemos a barajar y ver, no como lo ve la sociedad, que de paso es muy variable, hoy te lo ve de una manera y mañana te lo ve de otra, y entonces tenemos la idea aproximada de cómo nos está viendo Dios, eso nos da tranquilidad y también nos da control de la situación, más que ser controlados por una situación. Y además, yo creo que como sociedad tenemos que preparar a los chicos para que piensen por sí mismos y saber enfrentar estas situaciones de bullying, estas agresiones que se dan en la cancha de fútbol, en los grupos de amigos, en colegios, en iglesias, porque está medio como natural en el adolescente, ¿no es cierto? Pero creo que saber reírse de uno mismo también es un buen mecanismo como para rebajar los temas, y además colocarlos donde tienen que estar, como para que si vamos a preocuparnos, nos vamos a preocupar por temas realmente más trascendentes y no superficiales, que además son pasajeros. Sí, en parte de esto que estaba diciendo Pastor, es normal que cuando uno piensa en el tema del acné, lo primero que se tenga a la cabeza es autoestima. ¿Por qué no le dimos tanta importancia en realidad a la autoestima mientras estábamos hablando? Es lógico decir, bueno, el psicólogo va a hablar del tema del acné, va a tocar la autoestima. Porque tenemos un concepto muy erróneo y una práctica muy errónea de lo que es en realidad la autoestima. Entonces, si nosotros damos más importancia a lo que realmente importa, la autoestima se va a formar bien. Y aparte, ¿cómo cambia la cosa? Porque un adolescente que está con acné, lo está sufriendo, pero que en tres días hay una chica que se enamoró de él, al lunes siguiente ya no se acuerda más del acné. Porque se lo chupó el tema del amor y del enamoramiento, que suele pasar. Entonces, también son temas que de pronto cuando está sobre otra plataforma cambió notablemente. Ah, perfecto. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Así que el remedio, perdón, es enamorarse. Ah, bueno. El consejo para terminar. Nos quedamos sin tiempo, pero muchas gracias por estar con nosotros en el programa y a todos ustedes que están allá del otro lado en casa. Los esperamos en otro programa de Bienestar.